Hola a todos, ya estamos aquí en Assassin's Creed, Valhalla, ¿vale? Y seguimos por donde dejamos el otro día, vamos, he conseguido abrir esto, oh, vale, no, sí que puedo. Vale, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. No me jodas que me voy a ser fiel. Vale, ahora sí digo, ay, madre mía, me ha costado abrir la de arriba, como para tener que pelearme ahora con la... ¿Y dónde está? Muy bien, ya tenemos el otro artefacto romano, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a, espero que, bueno, espero, creo que hoy vamos a terminar lo que viene siendo el tema de Anglia, ¿vale? Voy a intentarlo. Pero antes vamos a recoger todo lo que nos falta y dejar la zona limpia. Por aquí esto tiene pinta de ser una maldición, lo veo todo muy oscuro, puede ser. Is possible? Is very difficult todo esto? Ah, pues no, es otra máscara de estas, vale. Y aparte la máscara está a 12 metros, aquí no hay nada más. A veces me vuelvo un poco loco mirando como el mapa, ¿vale? No es el mapa, es la brújula. Y esta iglesia, aquí medio derruida, aquí por la cara. Ah, toma ya, aquí está. Aquí por la cara, ¿vale? O sea, bien, bueno. La hemos pillado, que es lo importante. Y nos podemos pirar. Hacer lo siguiente. Oh, aquí está la tercera de las hermanas, vale. Vale, estas son las tres hermanas, creo que todavía no tenemos el nivel para hacerlo. Vale. Y con estas tres, bueno, sí. Con estas tres, luego aquí es donde está... Si no me equivoco, correcto. Aquí es donde está... Vale. Pero hasta que no matemos a estas tres no podemos entrar ahí. Así que... En principio vamos a continuar por donde vamos. Esta zona es complicada, o sea, esto... Luego si queréis podemos intentarlo, luego terminemos con... Con lo que viene siendo... Las misiones de la historia. Podemos intentar ver si podemos ya acabar con las hermanas. Y por aquí... Mucho cuidado. Un campamento de bandidos, pero no hay nada que... Bueno, hay un cofrecito, pero... Vamos a ir rápido a lo que tenemos. Vale. ¿Y aquí qué pasa? Preparaos todos para jugar al escondite. ¡Pon los niños! ¡Mirá! ¡Es un gigante! Juega al escondite con nosotros. Seguro que te escondes muy bien. El escondite es un juego de guerreros. Me alegra que os guste. Entonces juega. Seguro que tú te escondes mejor que ellos. Escóndete con los demás. Cuando acabe de contar, os cazaré como el poderoso lobo Fenrir. Que todo el mundo se esconda... O sea, que hay que esconderse. ...os buscaré. Escóndete con los demás. ¿Y si nos escondemos aquí dentro? Este es mi sitio. Pero puedes quedarte. Vale, perdón. Aquí ya no me cogen. Va por ahí al fondo el niño corriendo. ¿Lo veis? Al lado del caballo. ¿Ya ha pillado a uno? Por ahí va, por ahí van. Míralo. Pero esta no la he visto. Mira cómo corre el jodio, ¿eh? Ha encontrado a otro. No lo veo. Bueno, ahí va. Fenrir era el lobo... ...que mataba... ...que mataba a Odín. ¡Mi hocico de lobo ha encontrado un rastro! ¡Te tengo, Pebel! ¡Has mirado mientras contabas! ¡Nada escapa al poderoso hocico de Fenrir! Bueno, pues ya está. ¿No se alcanza de buscar? No me va a encontrar en seis vidas. ¿Puedo salir al ganado? No me fío. No miento. ¡Has ganado! ¡Me rindo! Bueno, vale. Soy el maestro del escondite. ¿No sabías? ¡El gigante es el campeón! ¡Bragi se llama! ¡Soy la merodeadora que acecha entre las sombras! ¡Mira qué pelo de vikinga lleva la niña! ¡Adiós, chicos! ¡Seguid jugando y divertíos! Un juego de guerreros. Incluso los niños deben esconderse de lobos con dos patas. ¡Ah, claro! O sea, en la antigüedad tenía su fuste jugando al escondite, es verdad. Vale, bueno. Bueno, esta zona de aquí es la que nos falta, pero lo vamos a dejar para más adelante. Porque, porque eso, porque esta zona hasta que no destrocemos a estas tres, que nos dan unas espadas, sus espadas, no podemos ir aquí a completar la misión. Así que vamos a hacer viaje rápido, vamos del tirón, lo antes posible, llevamos ocho minutos de vídeo, o sea, que vamos bien. Y podemos ver si nos da tiempo y si pudiéramos matar. Creo que la de arriba del todo, que estaba en la zona de Soma, que no me acuerdo cuál es el pueblo, Cambridge, creo que era. En la zona aquella, que me ahogo, aquella era de nivel 90, o sea, que con aquella sí que podremos ya, porque tenemos nivel de poder 102 o 104. Y creo que será ya asequible enfrentarse a ella, sin embargo, a las hermanas no estoy tan seguro. Pero bueno, ahora completamos la misión, esto nos dará algún, algún punto de poder más, alguna cosica. Si pudiéramos mejorar, por ejemplo, la armadura. Que para eso tenemos, no sé cuántos tenemos, a ver, un momento. No me da velocidad, toma ya. Mira un tattoo nuevo. Vale, a ver... Esto, cinco. Pues ya tengo para todas las piezas de la armadura, creo, ¿no? Uno, dos... Tres, cuatro y cinco. ¡Uf! Pues yo creo que en breve vamos a poder... Derrotarlos. Lo que quieras que no, al mejorar la armadura, al siguiente nivel se va rotando. Luego gastamos tres para el escudo y tres para el hacha. ¿Vale? Sabéis que las armas... Gasta tres... Y con la... Y con la armadura gasta uno. O sea, que seríamos ahí, ahí. Ahora, por ahora, tenemos que ver el ejército que tenemos. El FI. Se llamaba. No me viene bien el pillo de flecha. Ese cuerno venía de Elmenham. Valdis tiene que haber llegado. A ver... Carta de un domaniereo y danés. Inga. Aunque la inmensidad del mar nos separa, ni ahora, en vísperas de la batalla, puedo dejar de pensar en ti. Todos mis compañeros están ansiosos por derramar sangre. Mi intención nunca ha sido caer en combate... ...ni vivir sin ti. Pero no puedo dejar que nuestros hijos pasen hambre. Si muero, Torfas me ha prometido que surcará los mares para entregarte esta carta... Y parte del tesoro. Es Corri. Toma ya. Los soldados. Claro, pues como cualquier soldado... Tienen sus cosas. Más cartas. Carta de un soldado sajón. Hermana, sé que estás enojada conmigo porque he venido a combatir dejando todo en tus manos. Pero ¿quién más iba a defender la granja ahora que tanto padre como nuestros hermanos han muerto? Te juro por todos los santos que regresaré a tiempo para la cosecha. No olvides ordeñar a Stifa y esquilar a Ela. Que serán ovejas. Vale, bueno. Aquí tenemos eso. Zola Peña tiene sus cosas. Aquí están planeando ya el tema. Y este es Fini, ¿no? Sí. Fini. Fini. Las hazañas en Theodford están en boca de todos. No paran de llegar hombres de toda Anglia oriental y los barcos están listos. Nos acompaña el alguacil de Theodford y pronto sus hombres. Y más, el cuerno de Kingsbury ha inspirado a hombres de todo el reino. Pronto tendremos el ejército que necesitamos. El deseo de Oswald ha terminado cumpliéndose. Sajones y daneses unidos por la misma causa. Una lástima que no pueda verlo. Estoy a punto. Vamos al lío. Lo estoy. Nos enfrentamos al castillo de Burg. Impenetrable, dicen. Eso está bien. Dejemos que se confíen. Al amparo de la noche, Valdis liderará el Cird hasta sus puertas. Con los hombres de Rued distraídos, nuestras fuerzas atravesarán la puerta marítima a sus espaldas. Y una vez dentro, abriremos todas las entradas del castillo. No podemos permitir que sigan allí más tiempo. ¿Tienes preparado el Dracar? Está esperando su momento de gloria. Me gustaría tenerlo en Play 5. Sería la leche. Necesitan unas palabras, Eibor. Oswald era un hombre que concedía favores sin dudarlo cuando se los pedían. Un hombre justo y entero. Un hombre que dio la vida por este clan. Honradlo. Honrad su memoria. Y luchad con el mismo valor que él siempre demostró. ¡Por Oswald! ¡Por Oswald! Es la hora. Hoy libraremos a Anglia Oriental del clan de Rued de una vez por todas. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues allá vamos al combate. Esta creo que es la última parte de Anglia. Ya tenemos que reventar al clan de Ruedes, sacarlo del castillo y que se piren a su casa. Una peña, ¿eh? Cómo se prepara para la guerra. Cosas que explotan. Bueno, aquí no puedo hacer nada. Salvo tirar para delante. Eh, no. Esto no es lo que quería. Quería ver si tenía pantalla cinemática. Mira, ahí delante. Vale, tenemos que ir hacia lo que brilla. Supongo que llevamos un montón de barcos para que... Preparaos. Esos indeseables de Rued no nos verán venir. Se parece mucho la que me... La... La... La Jones Vikingo que nos hemos hecho. Se parece un montón a la de... A la Vikinga esta que da... Segue, mantened el rumbo. Agarraos guarde, amigos. Hoy enviaremos a Helgein a nuestros enemigos. ¡Qué detalle! Unos cuantos se asoman para saludar. ¡Flechas! ¡Preparaos! Con elito de poderoso. Que las balkyrias se apresumen. Bien. Vamos. Ahora sí. Vale, tenemos que ir a esa puerta Ya llegamos Vale, lo hemos hecho bien, ¿no? Lo vamos bien Ahí, esto es lo que teníamos que hacer, claro ¡Vamos! ¡Poned el ariete en su sitio! ¡Tenemos que abrir las puertas! ¡Vamos! 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 Muy bien, lo tenemos A ver, lo habrá que tirar aquí ¡Vamos! 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 ¡Así! Vale, para atrás Y si le das a L1 ¡Ah, te pudo! ¡Bien! Seguimos que me dispara ¡Vamos! Vale ¡Madre mía! Cortando cabezas aquí Como si esto fuera fiesta, ¿eh? ¿Eh? Finir, ya que estás aquí al lado, podrías por lo menos pegarle a alguien. ¿A quién te podríamos pasar? ¡Vamos a sufrir por aquí! ¡Ve, conadito! ¡Y vas a sufrir! ¡Vale! ¡Vale! ¡No hay...! ¡Uf! Estos de los mardillos tienen peligro. ¡Vale! Y eso también tiene peligro. A ver... ¡Vale! Finir se lo hace pillado. Aquí tenemos que llegar a este. ¡Vale! ¡Vale! Espera, Finir. Mira, los dos hermanos, Finir y yo. ¡Vale! 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 Un lugar del ariete a la puerta y un testing! Oye, pues igual me he quedado aquí con esto, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos a tope ahí, venga, vamo Vale, no sirve un error Corre pa atras, pa atras, pa atras, pa atras, pa atras, pa atras, ya no ¿Está bien? Mira, esto lo voy a arreglar de rato Toma, yo voy a tirarle mierda a vuestra tía ¿Vale? Es tu derrota ¡Dantes! ¡Bien hallada! ¡Adelante todos! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Bien hallada! ¡Bien hallada! ¡Aquí es donde teníamos que llegar! Ya hemos abierto las puertas Por lo tanto, creo que ya pueden entrar Todas las tropas Mira, mira, mira Son granjeros, eh Sin armaduras y sin nada, prácticamente Flechas por todos lados Y Oswald está vivo ¡Oswald Bieber! ¡Eibor! ¿Eres tú? ¡Ciérrate, chichangre! ¡No te rindas! ¡Esto acabará pronto! ¡No temas por mí! ¡Deberías parar! ¡Calla, idiota! ¡A esto hemos llegado, matalobos! ¡Dos daneses peleándose por un sajón repugnante! ¡Si este cerdo es tu premio! ¡Ven a por él! O sea, que me toca irme a pegarme con el rued esto ¡Con que quieren huir! ¡No dejéis hueco! ¡No! 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 ¡No, mister! ¡No! M cuidado con sus martillos Mira, a tu casa Y ahora tú, por venir y pegarme por detrás te vas a va a cagar Y tú por hacer su pelea también Muy bien A ver Aquí hay cosas que me he ido Por ejemplo A ver Vale, ¿y cómo llego yo aquí? O sea, igual era por donde estábamos, ¿no? Bien Así soy yo, especial Vale, por aquí no es Bajamos Vamos a pillar el cofrecito este Y ya matamos a Río Pero ahora mis hombres van bien Mira, esta ¿Ves? Esta se parece a la mía Y esta es la... Yo no puedo O sea, que esto... No, por aquí Por aquí Hay que moverlo para el lado Vale Y ahora esto A este lado Muy bien Lo tenemos Sí, mira, hay varios cosas Un lingote de níquel Que me viene muy bien Esto No hay nada más que me interese Luna menor de evaluarte Bueno, podemos mejorar ahora mismo No hay nada más que mirar No hay nada más que mirar Sí, vamos a ir Si vamos siete a uno Vale Hay que ir a por... Hay que ir Primero lo va a pagar tu lobo Vale, ya no tienes perro, ¿ahora qué? Muy bien, le prende fuego al arma Vale, me está dando Vete con tu espada de fuego a tomar viento, ahora ¿Otra vez? Toma Pues ya está, lo tenemos, ¿no? Estaba ahí dándome la brasa, dándome la brasa mientras le pegaba, pero ya está Gracias ¿Te alías con estos cerdos cobardes y fracasados? ¿Por qué? ¿Por un poco de tierra y una promesa de paz? Eivor, no Debe ser juzgado ante Dios en asamblea legítima No comenzaré mi reinado derramando más sangre de la necesaria Correcto Rued vivirá, yo soy partidario de lo que dice Oswald A mí Odín me... El legítimo rey de Anglia oriental te ha perdonado la vida Y así se hará La compasión es una virtud al alcance de cualquiera Eivor, también de ti, gracias Claro, si quiero formar una alianza con esta gente, tendré que adaptarme Bueno, ya hemos completado el asalto al castillo No hemos tardado mucho, la verdad Y lo que no sé es si me quedará algo por mirar aquí A ver Vale, me falta simplemente estas dos cosas Primero vamos a ver lo que dice la historia y luego vamos a ver eso Bueno, no, eso realmente no Luego habría que ir a ver Esto A ver si podemos ganarle ya Yo creo que sí De eso tenemos esto y esto Que esto tenemos que pescar, todavía no tenemos la cabaña de pesca En el asentamiento, así que todavía no podemos hacerlo Bueno, vamos a lo que... ¿Tú también, sapón? Gracias por tratar de entenderme, Eivor Reconozco el valor de un gesto así Todo esto es... Como un sueño Pero no estás dormido ¡Bien luchado! ¡Bien luchado! ¡Los dos! ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo, me habría quedado en Nordwich Mira alrededor, qué momento tan feliz Una victoria gloriosa Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso Nuestra boda, amor mío Si todavía me aceptas, claro ¿No debería hacerlo? No luché como debería Sucumbí a la furia y al arrojo de ese animal Y yo jamás... Oswald, no sigas Luchaste con toda tu alma Y eso es lo único que te pediré jamás Adelante, pues Tenemos mucho que preparar Una boda y un reino que gobernar ¿Por qué no darían algunos hombres por algo semejante? Por algo semejante han muerto innumerables hombres Y tú, Finir, ¿lo envidias? No Mi corazón está inflamado Mas mi cuerpo está dolorido Solo deseo descansar Acabo de ver una bala de heno Luego, Eivor, ahora he de atender a los heridos En tal caso, te veré en la boda Sí, cuenta con ello Muy bien, pues lo tenemos Completada la furia del mar Ahora hay que ir... A la boda de Oswald Aquí tenemos... Prácticamente todo hecho Creo que no hay... No ha sido fácil Pero hemos vencido El clon de Rue del Sistorio No hay ni siquiera cofres para pillar Ni nada por el estilo O sea que realmente... Oye, pero está chulo el... El sitio, eh Ya lo he currado Por ahí es por donde hemos entrado Un montón de cuerpos de los que hemos derrotado Del ejército rival Los nuestros heridos Vale, pues nada, esto lo tenemos todo más o menos controladísimo Ahora nos quedaría, pues lo que viene siendo terminar La historia de Anglia Que es ir a la boda Etcétera, etcétera Luego ya sabéis, tenemos que ir a Irlanda Poder sugerido 63 Está bien A ver... ¿Y a dónde vamos primero? Esto lo tenemos que decidir ahora Tenemos que ir a Elzan, pero antes vamos a venir aquí Vale Creo que podemos completar La primera de las tres hermanas Así que... Vamos a terminar... Con esto lo más rápido posible Si me da tiempo Luego vamos a completar la historia Ya lo que queda Que quiero terminarlo hoy Es la boda Es más que nada ver la fiesta y poco más Y... Y bueno, podríamos intentar ver si podemos completar a otra de las hermanas Pero... Creo que ya van subiendo de poder O sea, la primera creo que es 90 La segunda será 120 o 140 Y la última 160 creo O no, no me acuerdo Pero bueno, si son todas de 90 La ganamos A las tres Y entonces nos vamos a investigar la zona aquella ¿A cuánto está? 400 metros Bueno, ahora ya vamos al caballo Y vamos del tirón Creo que ya lo intentamos una vez Sí que es verdad que teníamos mucho menos poder Y... Se nos quedó la cosa... Ahí, ahí, aprenda Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahora Yo creo que ahora sí que la podemos derrotar, eh O sea... ¿Y esto? Vale, aquí está Y esta está aquí fuera Sí, esta ya la despertamos Tengo tiempo para esto ¿Vale? Bien Bien Uh... Cuando te da con el rojo es otro rollo Uh... Quieto Un golpe por tu hilo Un golpe por tu hilo Se lo dio un pecho Pero ahora no me contendré Si tengo que sacarte los ojos, ¡lo haré! Vale, que ahora se ha picado. Esta adición. Es que se te transporta la hija de su madre. Y esos son venenos. Estamos jodiendo. Vale, cuidado. ¡Qué hija de su madre! ¡Oh, que me muero! Cuidado. Solo puedo darle un golpe. Le doy cuando corro. Vale. ¡Vamos! Ya tenemos las calzas de Thor. Y nos quedamos con su espada. Derrotada la hija de Lerion. ¿Y ahora qué hacemos con ella? La dejamos aquí. Toma, bonita. Aquí. Descansa en paz. Con tus cuernos. Claro. Vale, pues ya tenemos a una de las tres hermanas. Aquí te decían... Uden, Tunor y Frig... No sé qué. Vale. Hemos conseguido derrotarla. Primera de las hermanas. Vale. ¿Queréis que probemos con la segunda? Igual pillamos, ¿eh? Pero yo qué sé. O esta es la segunda. Vamos a probar con esta. Esta más cerca. Oye, si conseguimos hacerlo antes de... De tal, pillamos prácticamente... Casi toda la armadura de Thor, ¿eh? Casi toda. Luego no me acuerdo en qué momento te dan el resto. Pero por lo menos te dan tres piezas. Luego falta otra que te la da no sé quién. Y luego está el martillo que necesitas todas las piezas para conseguirlo. Que está en Noruega. Que iremos a por él en el momento que tengamos la armadura completa. Iremos a por el martillo. Antes no, porque no podemos cogerlo. Así que no me da pena. Vale. Está aquí. Mira, un zorrillo. Lo que pasa es que ahora me ha dejado... Me ha dejado tieso, ¿eh? A ver. Vamos a aprovechar. Ponernos las habilidades. Allí está el sitio para donde tenemos que ir. Vale. Si encontráramos por aquí un poquito de... De vida por el camino de las matas. Sería estupendo. Son unos bustillos como estos. Míralos. Vale. Ahora tenemos dos raciones. En vez de una... Porque con una igual nos quedamos un poco flojos. Vale. Es por aquí. Igual esta nos da mal pelo, ¿eh? Pero bueno, todo se va a mirar. Son tres hermanas. Locas. Como cabras. Y fuertes. También. Como su tía la del polo. Un guerrero caído y abandonado por las valquirías. Espérate, que hay por aquí. Tor me da fuerzas. Mira, un montón de cosas. Vale. ¿Para qué sirve todo esto? No lo sé, pero... Plegaria... Plegaria gravateada. Padre Lerion. Nacido de roble y piedra de trono y viento. Tenías la sangre de Woden. Nunca te percataste de qué... De qué hija te amaba más. En cuya memoria vivirás ardiente. Como señor de todos. Vale. Estas eran las hijas del... Del zumbao. Aquí hay soldados... Muertos. Adrenalina a tope. Muy bien. Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Otra alma torturada. Creo que esta es la más fuerte, la del rayo. ¿Tienes a presentar tus respetos al gran y solemne rey Lerion? No sé de quién me hablas. Fue traicionado y asesinado por quien es re... Cordelia se llama. Bueno, está, igual que tú reliegas ahora de él. Espera, no soy tu enemigo. Reinará la oscuridad y tú te desvanecerás en ella. Vale, ¿puedo enfrentarme? No, 340. Calla. Vale, ¿veis? Esto es lo que os digo. No es tan fácil, ¿vale? Está saliendo la zona de combate. Pues claro que estoy saliendo. No, me voy a quedar aquí. 340 de poder. Me va a dar la de mi vida. No, la siguiente, ¿vale? Así que esta tía... Ya sabemos que no estamos preparados todavía para ella. Hay que esperar a estar preparados. Entonces hay la calavera esa como diciendo, ¿dónde vas? Loco de la vida, ¿dónde vas? Pues ahora vamos a ver esta. Esto está más cerca. Vamos a viajar. Y vamos a ver a cuánto nivel está. Esta creo que será 160. ¿Vale? O sea, hemos podido enfrentarnos a la primera. A las segundas. Y la tercera creo que no estamos listos. O sea, no es tan fácil cogerse la armadura y el martillo de Thor. Y hay que estar fuerte para poder hacerlo. De todas formas, claro, cuando mejoremos la armadura y todo eso. Se notará un poquito el tema de... De aguantar mejor los golpes. Te subirá más poder, imagino. O sea... No tendrás el mismo poder con armadura que sin armadura. Aunque no lo sé, porque igual solo depende de habilidades. Pero sí que es verdad que no te harán el mismo daño. ¿Vale? No te pegarán el mismo hostiazo. Mira, aquí es donde se reunían las tropas. Montura no hay familia. Vale, pobrecito. Vale, vamos a ver si podemos enfrentarnos a esta o no. Por ahí ya tenemos las botas de Thor. Que oye, poco a poco, ¿sabes? Aquí también hay peña atravesada, apuñalada. Aquí es donde hay vira la loca. Zumbado se abrigüere. Me acabo de reparar, no sé con qué. Adrenalina al máximo. Muy bien, aquí tenemos al... Eh, pues aquí hay más cosas, ¿eh? Por aquí se puede subir. ¿Y hay una nota? A ver, ¿qué dice la nota? Poema gravateado. Poema gravateado. Un juramento roto. Un padre ejecutado. Un puñal en la espalda. Cuando caminaba hacia adelante. Traición de un antiguo linaje. Sangre real en descomposición. El último buen hombre. El noble Lerion está muerto. Vale. Bueno, estas son las hijas del tal Lerion. Y por lo visto... No sé qué pasó con él. Algo pasó, pero no... No te sé decir. Ya lo veremos. Lo acabaremos leyendo. Hay un montón de gente muerta. Muy bien. Sí, esto es. Y aquí, por último, el... Ya he visto antes esta clase de violencia. No sé, pero está jodido. ¿Vienes buscando sangre como tantos malditos lo hicieron antes? ¡Habla! Tu sangre no. A no ser que me provoques. ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Te unirás a todos esos muertos crueles! ¡Ahora abro las cicatrices de mi corazón! ¡Maldigo tu shader, troll! ¡Respera hondo! ¡Mira cómo me transformo en humo! ¡Y escucha cómo parto tus huesos! ¿Qué nivel? 160, nada más. Comienza otra vez. No estamos al nivel todavía. Esto es lo que yo me esperaba. Vale, era una nivel 90, otra nivel 160 y la otra nivel 340. O sea, esta no estamos todavía capacitados para ganarla. Pero es que la de 340 ya no te lo quiero ni contar. Igual que este también es una burrada. ¿Vale? Así que sin más, nos vamos a ir a donde tenemos que ir y nos dejamos de chorradas. Ir al marcador. No, no quiero ir al marcador. Porque eso ya lo haremos. Aquí ya vendremos cuando... Cuando tengamos a estas. ¿Vale? Hasta que no tengamos a estas dos. Venir aquí es una chorrada. ¿Vale? Así que... Viaje rápido. Vamos al lío. Y ya terminamos en el episodio. Completando... La historia. Y ya nos vamos al siguiente vídeo. El del lunes. Nos iremos a... A Irlanda. A ver el DLC. ¿Vale? Es que esas son muy chungas. ¿Vale? Son enemigos de los gordos. Y luego... Cada una... Te da una pieza de la armadura de Thor. Luego cuando vas a la tumba del padre. Que es donde... Lo que nos falta por explorar. Donde está la armadura. Esa endorada que vemos en el mapa. Es la cuarta pieza. Si no me equivoco. Luego creo que hay una quinta. Que la tiene uno de los seguidores. De Ragnar. Que son seis en total. Ya hicimos uno creo. En Noruega. Y con el que no hemos podido todavía. Es con el de aquí. Y... Cuando tengas los cinco. Que es toda la armadura. Podrás pillarte el martillo. Que está en Noruega. Por cierto. Ya que estamos aquí en la tienda. Voy a vender un poquito de... Cositas. Ver tienda. Vender baratitas. Seguro que le viene bien a alguien. Mercancías no. Porque le pueden hacer falta. No he comprado nada. ¿Eso es todo? Vale. Tengo que irme. Nos vemos. No he comprado nada. Pero realmente lo que quería era vender. Y... Y... Un momento. Un momento. Vamos a mirar aquí. Una cosita. Tenemos Runa menor de la vida. ¿Hay algo mejor? No. Son todas menor. Resistencia cuerpo a cuerpo. Más 2,4 de ataque. Más 5 de sigilo. Más 1 de resistencia al daño por fuego. Mira, me voy a quitar el del peso. Y me voy a poner la resistencia de acumulación. No. Tendría que ser al daño. No. La acumulación me da igual. Y aquí tenemos las calzas de Thor. Míralas. Qué bonicas. ¿Eh? Pero no me hacen falta. Por ahora nos quedamos con lo que tenemos. 116 de poder. Y estamos en falle. Ahora no. Venga, que nos vamos de boda. Eibor se va de bodorrio. En Elmenhan. Mira, aquí tenemos la iglesia. Mira, aquí lo tenemos. Qué bonito. Ahí de blanco. Tomámonos. Solo tú eres capaz de hacer esperar a un rey en su boda. Aún así, aquí me tienes. Pensaba que no vendrías. Dije que asistiría a tu coronación. Y aquí estamos. Sin ti, estaría muerto. Otra esperanza perdida en Anglia Oriental. Te veo bien, Oswald. Se nota que vas a casarte con una mujer más poderosa. ¿De verdad? Pues estoy muy nervioso. De todas las batallas que libra un hombre, la guerra contra sí mismo es la más difícil. Dice cosas muy sabias, ¿eh? El Tito Eibor. No se viste de gala ni nada. Va por ahí con su escudo, su hacha, sus pintacas. No se viste de gala ni nada. No se viste de gala. Son los anillacos, eh, anillacos de rey Y reina, claro Yo os nombro marido y mujer Y como marido y mujer os nombro Oswald de Elmenham Primero de su nombre Legítimo rey de Anglia Oriental Con su dama Valdis Alma, puño y belleza de esta tierra Valdis, eh, malalala Bueno, y ahora aquí, ¿qué tendremos que hacer? Lo has conseguido, lugar teniente Anglia Oriental ya tiene a su rey Tú también eres parte de esta canción Lo hemos hecho juntos Ya puedes volver a tus sueños de fuego y Helheim Hace tiempo que perdí el rumbo Difícil saber cuándo No quiero estar aquí Nunca lo quise Este era el sueño de Halstam Él me ordenó cumplirlo ¿Recuerdas que en mis sueños navego? El viento en la barba y sal en los labios Cuánto añoro esa vida Si la encuentro o no Solo el tiempo lo dirá Hasta entonces Bebamos Cantemos Y olvidemos las penas Finir quiere volver a la mar Vale, tenemos aquí diferentes cosas que hacer Un reto de disparar Ahora venás Abre bien los ojos o te lo vas a perder Borracho insolente Ah, pero que antes A ti no hay reto Que se te resista Mata lobos Ah, desafío nimio Muy bien Muy bien Toma lo prometido Ahora disfruta de la fiesta Vale, ahora vamos con Eivor Colocado como las ratas Claro, la peña aquí bailando Claro, estamos de celebración En la boda Brother me quiere emborrachar De ahí al fondo tenemos a los reyes Sin cerveza Sin cerveza en la mano Eso hay que arreglarlo Como no hay que tener un temple especial Para beber ante el nuevo rey Un temple como el que tú tienes Por Odín Y por su gloria eterna Y por el rey de Anglia oriental Por un largo y próspero reinado No está mal No está mal Matalobos Apuesto a que no serías capaz de beber más que yo Una mala apuesta Una apuesta al fin y al cabo ¿Aceptas? ¿Aceptaremos el reto, no? No me gusta hacerlo de beber Te veo muy confiado A ver cómo te defiendes de la cerveza bestia de Anglia oriental Pero hay que darle interés Respalda tus palabras con una bolsa de plata ¿Qué me dices? Acepto Bueno, esto de los concursos de beber Tienen un poco de mala leche Pronto estaré Cada vez va más rápido Y luego se te va yendo para los lados ¿Ves? Ahí se me ha ido Mierda, ya me está adelantando Mal Ya no lo haces más bien Va ganándonos Tengo que hacerlo perfecto para ganar Y me temo que ni ahora sí Pues me ha ganado Suerte, brother Pero yo lo soy más Suerte la próxima Mátalobos Recuerda Que me debes plata Venga Tómala Me ha quitado plata Que fin de esa mare Mirad Finir está en el tejado El camino al Valhalla No pasa por ahí Finir Lleva un rato ahí arriba Ahora hay que ir a buscarlo Habrá que ir a buscarlo Pues esto de subir colocado Tiene suerte Un buen vino para un buen gorrino Ven aquí ¿Qué pasa, compañero? El sajón está en algún sitio Por aquí arriba ¿Verdad? No lo he visto Dicen que le gusta actuar Con misterio Fíjate en la luna Ahora se mueve Sin sobresaltos Pero un día Se la comerá Un lobo gigante Y las noches serán negras Para siempre Jamás Te encuentras bien He vuelto a acariciar la gloria Y ha estado bien Me alegro de oírlo Ahora Siempre me había sentido Como Skull o Hati Curnando por realizar Los deseos de Halftan Pero ahora que ha alcanzado El sol y la luna Ahora No sé qué hacer Puedes dejarlos ir Y navegar a orillas lejanas Mi Dracar está en el Valhalla O se te ha olvidado ya Y se desmaya Venga Voy a llevarte a tierra firme Todo me da vueltas ¿Cómo la tiene que llevar el desgraciado Para que se caiga, ¿sabes? Eres muy fuerte Y tú Muy grande Se me ha caído Igual se ha matado Me lo siento mucho, Eivor Debería estar feliz Por este último momento de gloria De hecho lo estoy Gracias No va a ser la última La que ha pillado el colega Bueno pues nada Y hemos dejado Finir muerto ¿Esto qué es? Mira Con qué agilidad me muevo Esto es porque Eivor en principio Hasta el más simple Está hecho para que sea una chica Está consciente o no De la lección que imparte Sí, sí Pero Podría enseñarte algo Con mi Espada del amor Eh, no, gracias Bebe otro cuerno de hidromiel, brother Dicen que está hecho de frambuesa y trébol ¿Has oído lo que he? Sí, está bueno O un poco más Espera, ¿has oído? ¿Me acaba de llamar mi hermano? Creo que Tengo que irme Brother Ya nos hemos divertido bastante Iré a ver cómo está Oslo Aquí por aquí Nota futuro de marmos Las tapas de las tumbas Todas están rotas Y para cuando le hagas esta nota Aún no las has arreglado Será mejor que veces Porque nadie ha ido alijado Pero hemos ido Vale No sé por qué hay algo por coger aquí Habrá que hablar ya con Con el rey Oswald Bueno, no Lo vamos a dejar aquí El próximo día ya Terminamos hablando con el rey Lo que pase Y ya está Ya terminaremos Anglia, ¿vale? Si no se nos está yendo un poco de las manos Llevamos casi una hora y diez de vídeo Y yo creo que ya está bien Espero que os haya gustado Un besico para todos Y nos despedimos Después de que nos hayan intentado Dar con la espada del amor Y lo dejamos aquí Chao, chao